Disfruten esta canción que son los temas más románticos que vendremos esta noche para ustedes. Seguramente se acuerdan, así que vamos a ver el disco. ¿Se acuerdan? Ahora es como olvidarte, siguiendo la ruta de un bajo ritmo. Procuro alejarme de aquellos lugares donde los quisimos. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Si te rindo, el grito no quiero comprender. Que te necesito. Y ese grito no se escucha. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Un nuevo amor, sin ganas ni presas por ver. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil gozos distintas Procuro olvidarte, pensando en juntar con las pobres caídas Procuro alcanzarte, llegar a la noche una pena sin vida Desde nuestra cansa tan suave y callada, no se lo diré Lo que haría, hoy que estuvieras, hoy que sintieras tú, contigo Lo que haría, hoy que estuvieras, hoy que siguieras tú, contigo Lo que haría, hoy que estuvieras, hoy que siguieras tú, contigo Lo que haría, hoy que estuvieras, hoy que estuvieras tú, contigo Perdido, perdido, perdido Muchísimas gracias por eso, molinos aplausos